Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, expresó su confianza en que pronto el Senado de la República designe a las personas comisionadas faltantes para contar con quórum en el Pleno del Organismo Garante Nacional y así poder sesionar. Segura estoy que en el próximo periodo de sesiones se alcanzarán los acuerdos para concluir con este proceso tan relevante en la Agenda de la Transparencia de México. Por todo ello, no quiero más que reiterar que en el INAI seguiremos buscando siempre los mecanismos de diálogo, de colaboración y, sobre todo, de garantía para que la sociedad mexicana pueda seguir avanzando en esa cultura de la rendición de cuentas, en lo que todos y todas aspiramos a tener, justicia en democracia, comentó la comisionada presidenta. Por su parte, la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, señaló que en una etapa del federalismo no muy lejana se conformaron los organismos constitucionalmente autónomos, como un medio de control constitucional. Uno de ellos, dijo el más reciente, el INAI, que fue replicado después en los estados. Tras comentar una conferencia sobre el federalismo dictada por Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y Barra Cadena, recordó que México ha logrado transitar de un sistema altamente centralizado a una democracia, que permite la participación de todas y todos, sustentada en la autonomía estatal y en el respeto a la pluralidad. En tanto, Eduardo Ramírez Aguilar, al impartir una conferencia sobre el federalismo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, recalcó que los órganos autónomos se deben de respetar. Quien también se pronunció al respecto fue Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dados Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, recordando que el federalismo es un modelo que sirve como un mecanismo de control vertical al poder, informó para Canal 13 Camila Islas.